A todas las compañías de cable y televisión se les comunica que a partir del 16 de mayo nuestros parámetros de satélite cambiarán a los siguientes satélite Eultelsat 117, banda C, polaridad horizontal, frecuencia de bajada 3848 MHz fecha de cambio transborder 16 de mayo 2022 periodo doble iluminación 16 de mayo a 23 de mayo 2022